Entonces eso es todo. ¿No se reuniría usted con ellos para tratar de... No, porque no hay materia. Los está atendiendo el secretario de Hacienda. Al rechazar reunirse con los gobernadores de la alianza federalista porque no hay materia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal, porque requiere una reforma constitucional. No hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Pidió a los mandatarios que si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarles a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso. Acerca del pacto federal, el presidente señaló que se necesita una reforma a la Constitución. Reportando para Canal 6, Jesús Anaya.